EN LA DIENA URUT! DROP INT ENGA METINDA SOPUGAMMA DUKTIMEir DUKTIMEIR SE PARE MARDAL YORRE EN DUKTIMEIR NO NI ECHO QUE NON DUDA ALDIER BOTTA! EK ANDREA! ES! CASTEN MOTORANDO MARIO Y ASCALLES ME NEM NAS CORMAS Y? NEME Y METIMOS TO AXO TO VITO HA ME MANMA ¿Qué es lo que te pones? ¿Tu mano? ¡Pero! ¡Permelan! ¡Ajútele a buscarlo! Mírenle, hermano, si te amas buscando... ¡Temprate! ¡Pierre! 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 ¡Mé ay! ¡Pierre här! Ok, ahí sejr. ¿No nosotros transportamos? ¡Pierre icono!